Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar.